Ganemos Marchena agradece a través de un comunicado de prensa el apoyo que han tenido las pasadas elecciones municipales. A la vez se lamentan de la alta abstención que se registró en nuestra localidad y añaden que se comprometen a trabajar por un ayuntamiento más transparente y cercano. En primer lugar, desde el nuevo partido político que consigue a un concejal, convirtiéndose en cuarta fuerza del consistorio por delante de Izquierda Unida, se agradece los 835 votos que les han otorgado la confianza puesta en ellos, por lo que esperan no defraudar. Además, lamentan la alta abstención, añaden, registrada estando convencidos que si no se hubieran presentado habría sido más alta y hacen responsables de la baja participación en Marchena, que supuso poco más del 54% a la crisis política provocada por nuestros gobernantes y los casos de corrupción que todos los días salen a la luz. También se comprometen a trabajar por un ayuntamiento más transparente y más cercano a los ciudadanos e invitan a todos los marcheneros a colaborar en su labor política, aportando ideas y propuestas para que sean defendidas en el ayuntamiento. Concluyen añadiendo que pueden ponerse en contacto con ellos a través de su Facebook o bien del correo electrónico ganemosmarchena.outlook.com